... Muy buena noche, a esta hora comenzamos TG7 Noticias, día 31 de marzo, terminamos el mes y la Asociación Ucrania Unida y la empresa granadina Pastelería Casa Isla han organizado para el próximo sábado, 2 de abril, una manifestación de repulsa por la invasión rusa, se trata de un acto solidario donde se repartirán, atención, 20.000 piononos a cambio de un euro cada uno, recaudación que se destinará a ayuda humanitaria, se lo contamos enseguida. Y el consistorio, la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, así como Cerveza Salambra han dado a conocer a las tres mejores creaciones gastronómicas de la 14ª edición del Certamen Saborea Sin Prisa que promueve la experimentación de autor en la cocina. Los establecimientos galardonados han sido Restaurante Carmen de San Miguel con su tapa Habas en Pelotas, Taracea de la Cafetería Sibarita y la tapa Bocato di Cardinale del bar La Macetilla. Enseguida les contamos más. Y la estación de esquí de Sierra Nevada prevé cerrar el próximo 24 de abril en función de la evolución de la nieve que es más abundante en el recinto invernal Granadino tras las precipitaciones, las nevadas de los últimos días. Estas nevadas abren la puerta a una Semana Santa con cifras de ocupación mucho más positivas de las esperadas. Esto es Tejes y de Noticias. Comenzamos. Terminamos marzo, pero ya pensando en el mes de abril, porque el próximo sábado, 2 de abril, pasado mañana, se llevará a cabo en las calles de Granada una manifestación para protestar por la guerra en Ucrania y apoyar a su población. Además, la pastelería Casa Isla colaborará con su iniciativa solidaria Piononos por Ucrania. La Asociación Ucrania Unida en Granada ha organizado una manifestación el sábado 2 de abril para protestar por los ataques indiscriminados de Rusia en territorio ucraniano, apoyar a las personas refugiadas y a las que se encuentran allí y mostrar su rechazo a esta guerra. En Granada hay muchos ucranianos que quieran mostrar la cara verdadera y dura de lo que es una guerra. Por eso se hace esta manifestación, para ser visibles, para dar la verdad, para hablar de aquello de lo que no se habla en las redes sociales y en los medios de comunicación. También el sábado 2 de abril, Pastelerías Casa Isla colabora donando 20.000 piononos que se pondrán a la venta en la fuente de las batallas de 4 a 8 de la tarde, a un euro cada uno, destinando el dinero recaudado a la ONG Médicos Sin Fronteras en una iniciativa denominada Piononos por Ucrania. Estaríamos encantados en poder hacer algo más, pero bueno, ahora mismo lo que podemos contribuir es dar piononos, ojalá pudiéramos llevar a Ucrania a piononos y endulzarle la vida a esta pobre gente, porque lo que está pasando no es para menos. Desde el Ayuntamiento de Granada se invita a la ciudadanía a colaborar en esta iniciativa de Pastelerías Casa Isla y a sumarse a la manifestación. Este equipo de gobierno y este ayuntamiento aplaude, anima y colabora con la manifestación contra la guerra de Ucrania. Queremos trasladar todo nuestro cariño y apoyo, tanto propio como en nombre de toda la ciudad de Granada, a la Asociación Ucrania Unida, que organiza la manifestación y que está desarrollando una gran labor. Y con los que estamos trabajando para que todas las familias que lleguen a nuestra ciudad dispongan de un alojamiento, se les está también facilitando la escolarización a esos menores que vienen y también el aprendizaje del idioma. La manifestación discurrirá desde el Triunfo hasta la Fuente de la Patallas a partir de las cuatro de la tarde y tras ella se leerá un manifiesto. Desde la Concejalía de Derechos Sociales han expuesto que Granada está demostrando ser una ciudad solidaria que está ofreciendo una respuesta ágil y comprometida al pueblo de Ucrania. Granada siempre ha sido una ciudad solidaria y si no que se lo digan a los que les vamos a contar a continuación, miembros de la Corporación Municipal, también el alcalde de Granada, recibieron ayer en el consistorio a los representantes de la Asociación Guardias Civiles Solidarios, tras culminar la operación TRIZUB de ayuda humanitaria que han desarrollado. Una campaña en la que se han mandado 11 camiones con 300 toneladas de ayuda humanitaria al pueblo ucraniano y en la que se ha ayudado a más de 100.000 personas. De esta manera, con este aplauso y en nombre de la ciudad de Granada, el alcalde ha agradecido a los representantes de la Asociación Guardias Civiles Solidarios la ayuda humanitaria que de manera desinteresada han ofrecido al pueblo ucraniano. Es algo que, más allá de lo simbólico y que todos los grupos municipales estamos aquí, quiero felicitar y agradecer una tarea, una acción única, la primera y es llevar a cabo el convoy que se puso en marcha, el primer convoy que se puso en marcha que llegó a la frontera con Ucrania, que llevaron lo que se había recogido gracias a la solidaridad de muchos granadinos y que especialmente lo había desarrollado Guardias Civiles. Los representantes de la Asociación Guardias Civiles Solidarios, que acaban de culminar la campaña de ayuda humanitaria con el pueblo ucraniano denominada Operación Trizuv y que ha constado de cuatro fases, han conseguido movilizar 11 camiones y un total de 300 toneladas de alimentos y otros productos para los refugiados que están huyendo del país. En este dificultoso terreno decimos en alto que hemos ayudado directamente a 100.000 personas civiles y soldados que combaten o son víctimas de la invasión rusa, indirectamente muchas más. Con un valor estimado de 500.000 euros, la ayuda que ya se encuentra en diferentes poblaciones como Kiev o Leópolis está sirviendo para que miles de personas puedan subsistir y abastecerse de ellas. Miles de kilos de material sanitario y médico, alimentos o material de higiene son la carga que hemos transportado. Además estuvieron presentes reporteros de medios de comunicación como la periodista Ana de Gracia, Paco Ballesta y el reportero David Jiménez, que han acompañado a esta asociación y colaborado de manera altruista con ellos, también ciudadanos ucranianos, mostrando su agradecimiento por la labor realizada. Y con motivo de la conmemoración del Día de la Visibilidad de las Personas Transsexuales, el Ayuntamiento ha celebrado el primer encuentro del recién constituido Foro contra los Delitos de Odio. Este ha contado con la participación de la experta y referente nacional por su labor en la lucha del colectivo LGTBI en Andalucía, Charo Alises. La concejala de Derechos Sociales, Planes de Integración, Transformación Social y Mayores, Nuria Gutiérrez, ha destacado el compromiso del actual equipo de gobierno en la lucha por erradicar los delitos de odio con medidas dirigidas tanto a la educación como a la prevención y ha considerado esencial organizar acciones dirigidas a dar visibilidad a las personas transexuales. Gutiérrez ha recordado que el Ayuntamiento de Granada ha creado una unidad de diversidad de la policía local dedicada a combatir este tipo de delitos, a la vez que ha anunciado que se está trabajando en un programa de formación en diversidad dirigido al personal del Ayuntamiento. Una acción que se va a ver completada próximamente con el Plan contra el VIH, el primer plan de turismo LGTBI, y la celebración en junio del Orgullo 2022. Con la celebración de este primer foro organizado a través del Observatorio contra los Delitos del Odio, el Ayuntamiento de Granada da un paso más en el cumplimiento del plan de diversidad afectivo-sexual. Cambiamos de temas, saborea sin prisa Granada dado a conocer a sus vencedores. Los ganadores han sido Carmen de San Miguel con sus habas en pelotas, la taracea de la cafetería Sibarita y el bocato di cardinale de la macetilla, un certamen que apuesta por mantener la tapa como modelo gastronómico en Granada. El concurso Granada de Tapas, renombrado con el nombre Saborea Granada sin prisa, se ha resuelto esta mañana en el Palacio de Congresos en un certamen organizado por la Federación de Hostelería de Granada, con cervezas Alhambra, el Ayuntamiento de Granada y la marca Granada Sonora. Un certamen que ha ganado el Carmen de San Miguel. Siempre he dicho que Granada tiene que tener una carta de tapa para que los clientes que quieran ir de tapa puedan elegir su tapa y la paguen simplemente. Yo creo que esa es la meta y el futuro, pero para mí debemos de seguir llamándole tapas. La gente va de tapas como va en Sevilla, en Málaga, en Granada. Además, la macetilla ha obtenido el tercer puesto y Sibarita el segundo premio. Un año que ha estado marcado por una gran participación, con 74 bares y restaurantes y el hito de la presencia de Granada en la cita gastronómica internacional Madrid Fusión. Este año por primera vez Granada está en Madrid Fusión. El año que viene ya haremos otra cosa, llevaremos gente, haremos demostraciones, haremos más cosas, pero por lo menos la marca tenemos que estar y estar en todos esos sitios. Granada no puede faltar de ningún evento gastronómico, nunca. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, ha valorado la importancia de la propuesta gastronómica granadina. El ayuntamiento no va a promocionar más, por lo menos quien dependa de nosotros, tapas gratis. No, nunca más. Las tapas hay que pagarlas, porque son alta gastronomía como se ha demostrado hoy. Cuando hablamos de ese enlogan de saborear sin prisa, como quería Eduardo Castillo, que sea una cosa pausada, que no se llamara otra vez tapa y coincidimos en este planteamiento, es precisamente porque queremos que la gente se siente en vuestro establecimiento. Que disfrute. Y esta mañana se ha presentado en el ayuntamiento de la ciudad el Granada Club de Cricket que pretende extender la afición y práctica de esta disciplina deportiva. Un juego que se extendió desde Inglaterra a los países de habla anglosajona y que también llega a nuestra ciudad. La promoción de todos los deportes en la capital granadina es uno de los principales objetivos de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada. Esta mañana se ha presentado el Granada Club de Cricket con la intención del apoyo total a este deporte que se desarrolla a través de torneos en toda España. Granada se suma así a esta disciplina deportiva. Que yo me sorprendí, que es un deporte que sí se juega bastante en España, sobre todo donde hay núcleos de inmigración de la India y Pakistán. Entonces hay muchos equipos en Madrid, en Valencia, Barcelona, pero tenemos nuestra liga en el sur. El Club de Cricket de Granada nació hace dos años y ya ha conseguido sumar 30 jugadores. Después de unos meses de trabajo para acondicionar sus instalaciones situadas en Purchil, se plantean ahora nuevos retos para crecer y extender la afición por este deporte. Tiene uno. Aquí está el Granada Club de Cricket y la verdad es que le deseamos toda la suerte del mundo y todo el apoyo tanto por parte de la Concejalía de Deportes como del Ayuntamiento de Granada. Y por supuesto, contad con nosotros para lo que queráis, porque aquí estamos para intentar ayudarlos y poneros en referencia a este club para ganar también grandes títulos en los diferentes torneos, porque se realizan diferentes torneos a lo largo y ancho de España. El Granada Club de Cricket participa el día 8 de mayo en la Liga Sur, que se celebrará en Málaga con la presencia de los clubes de Madrid, Málaga y los dos equipos de la Costa del Sol. Y el Grupo Municipal Popular ha solicitado al equipo de gobierno de la ciudad un plan de contingencia para hacer frente a la subida del IPC, exponiendo que decenas de contratos de servicios municipales se van a ver afectados por su incremento de casi 10 puntos, que representa no menos de 8 millones sin consignación presupuestaria. El portavoz del Grupo Municipal del PP, César Díaz, ha expuesto que tras la subida del 9,8% del índice de precios al consumo en el mes de marzo, que puede afectar algunos contratos de servicios municipales, el Ayuntamiento de Granada tiene que elaborar un plan de contingencia que pueda garantizar sus prestaciones. Es necesario plantear un plan de contingencia para resolver esta preocupante situación. Capítulo 2, básicamente, que es el que lleva todos los contratos de servicios de la ciudad. 80 millones de euros, aproximadamente, si se aplicara ese incremento del IPC, del 10%, estaríamos hablando de una repercusión en un incremento de coste del servicio aproximadamente de en torno a los 8 millones de euros. Díaz ha vuelto a incidir en la repercusión que el alto precio del combustible está teniendo sobre los profesionales del transporte, afirmando que ante el incremento de sus costes nada se ha planteado, salvo 20 céntimos de bajada, que considera ridículos. Tenemos del orden de 540 taxistas que son autónomos y muchos de ellos ven como ven grabado el precio del combustible y no ven ningún tipo de medida que incentive ese coste del servicio que está soportando. De igual manera en el transporte público. Y si las tarifas no aumentan, pues evidentemente va derivado al aumento de la subvención municipal. También ha afirmado que la ciudad necesita un alcalde que busque soluciones a los problemas, exponiendo que en el pasado pleno fueron aprobados 8 millones de reconocimiento extrajudicial para el transporte público y que falta por reconocer una factura de dos meses que estiman en unos 2 millones de euros. 24 de abril, esa es la fecha que Ceturza está barajando para cerrar la estación de esquí de Sierra Nevada y dar por finalizada la temporada de esquí. La estación de esquí de Sierra Nevada prevé cerrar el próximo 24 de abril en función de la evolución de la nieve que es más abundante en el recinto invernal granadino tras las precipitaciones de los últimos días y abre la puerta a una semana santa con cifras de ocupación positivas. Así lo han indicado a la agencia Europa Press fuentes consultadas de Ceturza Sierra Nevada, que es la empresa pública que gestiona la estación, después de que su consejero delegado Jesús Ibáñez haya explicado que las perspectivas son muy buenas para Semana Santa. El consejero delegado ha señalado que han sido cuatro meses casi esperando una intensa nevada y ha llegado el mes de marzo y se han abierto los cielos en este sentido, en referencia a las últimas precipitaciones. Con la calima de estos días hay aún barro en muchas zonas, pero la nieve desliza muy bien, ha resumido Ibáñez, quien ha resaltado que desde el 27 de noviembre en la apertura hasta la fecha ha habido una temporada muy buena, con comercios, hoteles y restaurantes encantados y una afluencia de público magnífica. En concreto se han superado esta semana las 780.000 jornadas de esquí y las 200.000 de no esquiadores, con lo que suman alrededor de un millón de personas que han pasado por las instalaciones de la estación de esquí de Sierra Nevada. La estación de esquí andaluza ha sumado este jueves 5 centímetros de nieve blanca, con una previsión de apertura de 80,9 kilómetros esquiables en 93 pistas en todas las áreas, junto con 16 remontes. Hay espesores de entre 20 y 200 centímetros de nieve de calidad polvo y un desnivel de 1.200 metros, así como actividades de trineo ruso y tubo ganes, entre otras, en el complejo Mirlo Blanco. Y los sindicatos siguen mostrando su descontento con la Federación de Hostelería y Turismo de Granada, mientras la Federación celebraba hoy el certamen de tapas, apostando por la tapa gastronómica que se cobra, como en Málaga o Sevilla. Los sindicatos han denunciado mala praxis en la contratación, horarios o incumplimiento de convenios, un convenio que, por cierto, mantiene los salarios de hace cinco años. Hornada de protesta de los trabajadores del sector de la hostelería. Lo han hecho en el entorno del Palacio de Congresos, donde se celebraba la final del concurso de tapas. Hoy el evento es Saborea sin Prisa Granada, y nosotros lo que queremos poner de manifiesto, aparte de que hay excelentes trabajadores y trabajadoras en la hostelería, que la situación de la que vivimos de precariedad es enorme. Es decir, estamos hablando de no se respeta el convenio en casi ningún centro de trabajo, aparte de lo que ha comentado el compañero, de todo lo que llevamos ya sufriendo todos estos años. En la mesa de negociación nosotros lo que estamos planteando es que la subida salarial tiene que ser acorde a la situación que estamos viviendo y que los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería no podemos volver a pagar esta crisis, ni mucho menos. Así que hay que buscar algún mecanismo para que los trabajadores estos salarios no se suban en la medida en la que están subiendo los precios, que como sabemos, ayer se dispararon hasta el 9,8%. Los representantes sindicales de UGT y comisiones obreras han denunciado el bloqueo de la patronal al convenio de la hostelería pendiente desde el inicio de la pandemia, hace ya más de dos años. Y quieren que nosotros, los hosteleros, los que trabajamos en la hostelería, paguemos los problemas que realmente no son culpa nuestra. ¿Cómo lo hacen? Pues con trabajos precarios, con bajadas salariales, con no intentar incrementar las tablas salariales que llevamos desde el 2020 estancadas y nosotros entendemos que la vida está subiendo, hay muchos gastos, la luz, el gas, todo, y nosotros seguimos cobrando lo mismo que hace cinco años prácticamente. Los sindicatos también han anunciado movilizaciones en Semana Santa para lograr mejoras laborales, insisten en las malas condiciones de los trabajadores, incumplimientos y malas praxis en la contratación para los más de 35.000 trabajadores del sector en la provincia. Además de reivindicar todos aquellos aspectos del convenio colectivo que seguimos en ello, es decir, los planes de igualdad, la salud laboral, que las camaradas de piso estén en el nivel salarial que les corresponde y, por supuesto, la aplicación integral del convenio colectivo, que por desgracia no se aplica como debería aplicarse en casi ningún centro de trabajo. La Asociación Pro Inteligencia Límite ha celebrado sus primeros 24 años de vida. Con este motivo recibieron el apoyo de instituciones públicas y privadas y a su vez entregaron su reconocimiento a nuestra compañera Raquel Romero. Con motivo del 24º aniversario de la Asociación Pro Inteligencia Límite de Granada, nuestra compañera Raquel Romero ha recibido su reconocimiento por la colaboración y apoyo durante años en todas las actividades desarrolladas. Un empeño de Raquel Romero por visualizar todas las asociaciones que trabajan a favor de la inclusión. Desde la Diputación se trabaja también no solo por el desarrollo total de las normativas sociales, sino por su inclusión laboral. Así nos lo cuenta la diputada provincial del área. Estamos trabajando desde la Diputación, estamos cumpliendo con la ley, ahora estamos en un proceso de selección de personal, de oposiciones y que en un momento dado también hay un cupo de ese 10% para personas con discapacidad dentro de las que se encuentra el 3% para personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Una celebración para compartir y reconocer el trabajo desarrollado desde esta asociación con el empeño puesto en mejorar la calidad de vida de las personas con inteligencia límite. Colaborar con la gente, comportarnos bien con la gente y todo, y buscar un trabajo para ser adultos. Por donde empecé a estudiar otra vez, gracias a ella empecé otra vez a estudiar y ya está, y la verdad es que es muy bien, estamos a gusto allí en la asociación. Y sobre todo, pues eso que cada vez la ley de la dependencia ellos lo tuvieran, que muchas no lo tienen y abre muchas puertas, para ellos es lo más importante. Pero eso es muy difícil, bueno, pero se va consiguiendo poco a poco, hay que seguir trabajando y es lo que hacemos, ya está todos los días. Desde la redacción de TG7 nos sumamos a la celebración de este aniversario y en un año estaremos ya en el cuarto de siglo. Y por supuesto, al reconocimiento a nuestra compañera por su atención constante a todas las asociaciones de desarrollo social para la mejora de la calidad de vida de todos los granadinos. Y nosotros también nos unimos a ese reconocimiento a nuestra compañera Raquel Romero, una mujer estupenda. Y de una mujer estupenda a otra, porque por primera vez una mujer en España encabeza el colectivo profesional, que en este caso reúne a los estudiosos de la literatura nacidos o residentes en Andalucía. Se trata de la profesora de la Universidad de Granada, Remedio Sánchez. La profesora de la Universidad de Granada, Remedio Sánchez, ha sido elegida como nueva presidenta de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios en su Asamblea de 2022. La candidatura encabezada por Sánchez hasta ahora secretaria general ha contado con un apoyo masivo del centenar de miembros de la asociación y toma el relevo de Francisco Morales Lomas, que ha sido el máximo representante de la institución los últimos 16 años y que pasa ahora a ser su presidente de honor. Por primera vez una mujer en España encabeza el colectivo profesional que en este caso reúne a los estudiosos de la literatura nacidos o residentes en Andalucía. Remedio Sánchez nació en Barcelona en 1975. Es profesora titular del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Granada. Vicepresidenta de la Asociación Colegial de Escritores de España en su sección de Andalucía también es académica correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Ha coordinado 16 volúmenes de estudios colectivos y ha publicado más de un centenar de artículos y capítulos de libro sobre novela del siglo XIX y poesía contemporánea, con especial dedicación a la poesía escrita por mujeres. Aparte de tres libros propios, entre los que destaca, así que pasen 30 años historia interna de la poesía española, 1950-2017, que se ha convertido en obra de referencia obligada para comprender el devenir de la lírica hispánica. En los últimos años ha realizado estancias de investigación y docencia en universidades tan prestigiosas como Oxford o Cambridge, así como la Sapiencia o Universidad de Bolonia. Es directora de Entre Ríos, revista de artes y letras, y desde 2002, columnista del diario Ideal. Además, desde 2016, es codirectora del Festival Internacional de Poesía de Granada. Y es momento de conocer la previsión del tiempo para mañana viernes. Parece que el sol nos va a dar cierta tregua después de las lluvias de los últimos días. Cielos poco nubosos en el litoral y nubosos en el interior con precipitaciones ocasionales más probables en la sierra que dando los cielos poco nubosos al anochecer. Cota de nieve bajando desde 1.400 a 1.600 metros hasta 1.200, 1.400 metros. Brumas matinales en el interior sin descartar nieblas. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas sin cambios con heladas débiles en cotas altas. Las mínimas se registrarán al final del día. Los vientos soplarán del oeste o noroeste con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas altas y en el litoral de la costa tropical. Pues nosotros nos vamos. Ya está aquí TG7 de Noticias. Recuerden que a continuación comienza Deporte 7 con Pedro Lara y después estará Dani Rodríguez Moya en el mirador de la cultura con Javier Ríos, el fotógrafo Javier Ríos, que nos va a enseñar muchas de sus técnicas fotográficas. Les dejamos para terminar con Álvaro de Luna. Estará mañana en la sala El Tren. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Buenas noches. Adiós.